Oh, eh, 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 oh, eh, 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 eh. Mi cámara como va a ser, nervoso, ya, 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 eh. De los semestres de un natal, aniversario mamá. Quería estar en tu lugar, mamá, para sentir lo que você siente cuando estoy doente. Quería estar en tu lugar, mamá, para sentir lo que você siente cuando estoy doente. Quería estar en tu lugar, mamá, para sentir lo que você siente cuando estoy doente. Quería estar en tu lugar, mamá, para sentir lo que você siente cuando estoy doente. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Mucho!